La entrevista especial en Collito Noticias. Este día alguien me regaló una pulsera. Curiosamente del mismo color del estudio aquí de Collito Noticias. Alguien me regaló una pulsera y ese alguien es Norberto Barras Almazán. Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Esta pulsera, pues ya empiezas tú a promocionar todo lo de vamos, pues casi a un, digamos, como decimos coloquialmente, a un pelito de alcanzar ya que te den la constancia para partido oficial ya en el estado de Sonora. Así es. Vamos. Así es, vamos, ya estamos en un proceso en donde pues ya hemos pasado ya más del año, haciendo las asambleas, platicando con mucha gente y creo que eso es lo más importante, platicar, el decir que nosotros podemos hacer las cosas, el poder decir, miren, la cuestión política yo sé que para mucha gente es, hijo, de que no le cae bien. Para muchas personas es basura. Es basura, así es. Sinceramente. Es basura. Pero antes de entrar con la gente y cómo te camareas con todos los ciudadanos en todo el estado, has andado ya, ahorita vamos a platicar de eso. Y quiero aclarar con el auditorio que nos siguen todas nuestras redes sociales de Collito Noticias, darle las gracias por cierto. Yo tengo un pendiente y o más bien tengo una duda y una curiosidad. Sí. Acuérdense que este tipo de entrevista de entrevistas es sin secreto. Así es. Aquí ellos vienen y ya están informados que aquí vamos a tratar todos los temas que tengamos que tratar. Sí. Y y el que quiero tratar contigo Norberto Barras Almazán es el hecho de presidentes que te pueden hacer una mala jugada en el Consejo Estatal Electoral para que no te traguen esa constancia ya. Mira. De cumplimiento. Mira. Y no logres poner tu partido o tener el partido. Claro. Miren. De para hacerte muy sincero, sí tenemos esa desconfianza. Incertidumbre en base a lo pasado. Ok. En base en donde si realmente vimos que no fueron democráticos, que no fueron real realmente un comportamiento normal, ¿sí? Buscaron el cómo no darnos el último requisito, que era la Asamblea Constitutiva, ¿sí? Tuvo que ser un tribunal, ordenarles al Instituto para que nos dieran fecha y que le dieran validez a la Asamblea Constitutiva. Sin ese requisito no podíamos obtener el registro. Entonces, en base a ese antecedente y en base a todo lo que batallamos. Tienes temor de que te salgan. Claro que existe el temor. Que te hagan una, como decimos coloquialmente, una jugarreta. Así es. Existe el temor. ¿De parte de quién? A ver, Norberto. Y sin secretos. Y sin secretos. ¿De parte de quién crees que te pueda jugar chueco? Claro, mira, mira. Aquí hay mucho sentido común. Aquí hay mucho sentido común en esto, ¿sí? Nosotros empezamos a batallar ya después de que llevamos diez asambleas. Específicamente empezamos a batallar en Ciudad Obregón, con muchas ilegalidades. Nosotros teníamos rentado un local para hacer una asamblea un sábado por fin. Y el viernes en la noche le hablan al dueño del local, por parte del ayuntamiento de Obregón, que si quería él seguir teniendo permiso para eventos, necesitaba cancelarnos la asamblea a nosotros. Y eso lo dijo por voz misma del propietario del local. Entonces, desde ahí empezamos. Una amenaza. Una amenaza. Lógicamente la gente. Y ya no tanto a ustedes, sino quien les está facilitando el camino, pudiéramos decir. Así es. A consolidar esto de un nuevo partido en el estado de Sonora. Exacto. Que el nombre es Vamos. Es Vamos. Porque acuérdense que estamos llegando a todititas partes a través de las redes sociales. Así es. Él es un luchador desde hace años. La gente en Hermosillo lo ve bien. Lo ve bien. Pues miren, entonces. Pero aquí el punto que si tú no puedes lograr ese partido, ¿con qué le sales a la gente? Exactamente. Por eso es que esto hemos sido muy claro en esto. Esto ha sido un esfuerzo de muchas personas. Volviendo a la pregunta inicial, ¿sí? Del por el cómo sentimos nosotros amenazados todo este movimiento. Tuvimos problemas en Obregón, tuvimos problemas en el Chojoa, tuvimos problemas en Nogales, tuvimos problemas en Salido Colorado. Coincidentemente eran o son gobiernos por Moreno. El Instituto Estatal Electoral, nosotros fuimos a decirles claramente, ¿sí? El tipo de bloqueo policíaco que habíamos tenido en Nogales, en Salido Colorado, en el Chojoa. El Instituto de Cuenta, estamos hablando con la pared, completamente, ¿cómo te puedo decir? ¿Con quién hablaste en específico? Hablé con el presidente. ¿Con el presidente? Con el consejero presidente, que es Daniel Ruiz, y con la comisión de partidos políticos. Con tres consejeros, son dos hombres, una mujer. ¿Que representaban a qué partidos políticos? No, 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 no. Ellos son consejeros, son consejeros. Se lo dijimos claramente, el tipo de problema que teníamos, y cuando se supone, ¿sí? Nosotros, por sentido común, pensábamos que el Instituto era el más mortificado, porque parte de su función es la participación ciudadana, ¿sí? Que se preocupara para que le estaban bloqueando su propio trabajo. Al final nosotros dedujimos claramente, ¿sí? Que el Instituto estaba obedeciendo las mismas órdenes que obedecieron los municipios de Chojoa, Obregón, Nogales, y San Colorado. Es muy delicado lo que tú estás asegurando, Norberto. Mira, por hechos, por hechos, ¿sí? Lo tenemos que decir de esa forma, pues. Lo tenemos que decir de esa forma, y casi coincidimos, que es el gobierno del Estado, ¿sí? El que de alguna forma está ordenando a que nosotros, ¿sí? No tengamos la oportunidad de ser partido político. ¿Y qué interés pudiera tener el gobierno del Estado que no tengas tú un partido? Y hay muchos partidos. Pues mira, pues yo creo que a lo mejor, porque no quiere más participantes, o simplemente por unas situaciones especiales, no sé, y tampoco no tenemos ahí la oportunidad de saberlo. Pero sí, pues, o sea, la forma como hicieron las cosas, no fueron cosas accidentales. Claro que fueron, o sea, declaro de que fueron acciones ordenadas. A ver, Norberto, fíjate el mensaje que esta mañana estás, este día estás mandando a la ciudadanía. Casi, casi les estás diciendo, hey, hay riesgo de que la elección no sea transparente. Pues mira, yo pienso porque a mí me están bloqueando. Exactamente. Y porque tú estás señalando directamente un partido en específico, en este caso Morena, aquí en el Estado de Sonora, y estás de ahí también direccionando que hay una línea de parte del gobierno del Estado. Claro, completamente. Entonces, lo que sí vemos, ¿sí? Muy claro, ¿sí? Fueron esos cuatro municipios y fueron la forma en que el Instituto Estatal Electoral está dirigiendo, por lo menos nuestro proceso, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Fue un proceso ilegal de parte del Instituto, el cómo nos estaba calificando. Como te digo, los mismos argumentos, entiende, o sea, entiende la razón esta nomás. Los mismos argumentos que el Instituto Estatal Electoral dijo, no tienes derecho a la Asamblea Constitutiva, eran los mismos argumentos que el tribunal nos dice que sí. Entonces, entonces quiere decir que alguien está mal. Entonces, nosotros, ¿sí? Cumplíamos con todos los requisitos y lo dijimos claramente, ¿sí? Lo que nos están haciendo. Entonces. Es que tú traes una trayectoria porque cuando también te lanzaste como candidato independiente para buscar al alcalde en Hermosillo, que fue el trienio antepasado. Así es, en el dieciocho. Pasado, ¿no? Antepasado. Ahí también se te acusaba de que tu gente había falsificado creenciales, actas, firmas, y que incluso presentabas creenciales de lector de personas que ya habían fallecido, ¿no? Te hacían algunos señalamientos. Es decir, ¿vienes con esa carga? Sí, miren, miren, la verdad es que sabemos que el aspecto. ¿Por qué, Norberto? Mira, mira, detectamos de que el aspecto político es un aspecto, ¿cómo te puedo decir? Híjola, en donde intervienen muchos factores que no son normales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay una lucha de poder. Ahora entiendo por qué la gente dice, no quiero saber nada de partidos políticos. Exactamente. Entonces, por eso es que nosotros le decimos claramente a las personas, a nosotros no nos interesa el partido como partido de común ente de burocrático, no. Nos interesa nomás la capacidad de poder tener un registro y poder competir en las elecciones del 24. Si nosotros como grupo que somos, hubiéramos tenido la confianza y la certidumbre de acercarnos a un partido político, ¿sí? Y poder participar de una forma positiva, cómoda. No vimos ese tipo de... ¿Por qué? No hubiera batallado tanto. No, 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 pero en cuanto a eso, no lo vimos. ¿Por qué? Porque todos, o sea, todos los partidos están aliados, ¿sí? Todos reciben órdenes. Una cosa es aliado y otra en contuberno. En contuberno. En las dos cosas. En las dos cosas, yo creo. Sí. Ahora, muchas cosas vienen dirigidas del Centro de la República Bajo intereses muy particulares. Entonces, entonces, nosotros, la verdad es que este esfuerzo, que lo hizo muchas personas, no podíamos sentar otra vez a un mundo de incertidumbres. Por eso es que dijimos, si realmente queremos participar bajo las siguientes dos premisas, que son muy claras, que es que los candidatos de BAMOS sean personas que realmente no tengan un antecedente negativo, ¿sí? Y sobre todo, que sean personas que estén dispuestas a trabajar muy bien. Y para eso, esto vamos a organizar. Y la otro objetivo de BAMOS son gobiernos con personas capaces y preparadas para poder ejercer cada una de las funciones. Ahorita, Coyito, tú lo ves ahorita y lo hemos visto en el transcurso de años y años. ¿Quiénes son los que...? Conflicto de grupos de interés. Exactamente. Porque eres amigo, porque participaste en campaña política. No, deja tú. Porque participaste. Los que se adueñan. Pero bueno, antes de avanzar en este tema, no, Roberto, me brinca aquí eso que acabas de decir, que te intentaron boicotear las asambleas en estas ciudades. Incluso mencionaste algo de la falta de seguridad y todo eso, ¿no? Que eso, tengo entendido que fue en Nogales, que como que sintieron ustedes inseguridad. Pues mira, la verdad es que sí andábamos con mucho cuidado, porque... Y en Obregón, ¿dónde sentiste eso? En Obregón y Nogales. Mira, mira, en donde empezamos ya a sentir detalles de seguridad fue en Echojoa. Echojoa. Vino a rematar Nogales. ¿Por qué? Porque prácticamente nos rodearon de patrullas al evento para que las personas no llegaran a la asamblea. Se intimidaran. Exacto. Pero sí, donde ya fue muy evidente y donde ya sí hubo personas que fueron detenidas, inclusive, fue en San Luis Río Colorado. Ahí sí fue una situación, digo, complicada. Fue una situación que tú dices, ves como una señora que nos dijo, hay que pedir ayuda, pero ¿a quién, señora? Le digo, al ejército, a la Guardia Nacional, ¿a quién le pidimos ayuda? Pero ¿qué les pasó a San Luis? ¿Qué les pasó? Igualmente, de nos rodearon, personas de nosotros empezaron a filmar, porque pues era lo que nos quedaba, pues tener evidencias, porque contra quién podían. Sí, fue cuando empezaron a filtrar todos los videos. Entonces, esas personas fueron detenidas, porque estaban grabando, ¿sí? Entonces, fueron llevadas a la comandancia, fuimos para allá nosotros, ¿sí? Y dije, ah, no, aquí están. ¿Qué era lo que buscaban ellos? No, no. Que no hiciéramos la asamblea. Entonces, de esa forma, con este ambiente de temor, con este ambiente de intimidación. A ver, no, Roberto, ¿te han amenazado? No, no, no. ¿Han amenazado? No, no. Nada. Nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ahorita tú estás narrando estos eventos que generaron miedo a la gente que iba a tus asambleas. Dices tú que con el fin de que no se va a dar a cabo y no cumplían los requisitos para crear el nuevo partido. ¿Tú te imaginas cómo van a ser las próximas elecciones? Pues mira. No, Roberto. Pues mira. Has visualizado, has proyectado. Mira, mira, yo creo que, yo creo que cada uno aspiramos a vivir mejor, ¿no? Que nuestras calles estén bien, que nuestros parques, que la ciudad pública, la salud, en fin, que los impuestos de nosotros, ¿sí? Podamos trabajar bien. Ahora, dentro de esto, sabemos que los gobiernos son los administradores de nuestros impuestos. Y creo que como seres humanos que somos, debemos de tener la responsabilidad de exigir que las cosas se hagan bien. Pero para poder exigir y poder avanzarle un poquito más, tienes que participar. Lo peor que nos podía haber dado a nosotros es que por ese temor que las cosas no se hagan bien, no participar. Vamos a hacerle la lucha. Y por eso es que yo les digo a muchas personas. Por eso no. Necesitamos hacer muchos. Por eso. Pero, a ver, ¿has futuriado en cuanto a la inseguridad? Eso que acabas de narrar en estos lugares, ¿tú consideras que se pueden empeorar en un proceso de elección ya? Mira, mira, nosotros esperemos que no. Y ya no estoy hablando nada más de tu partido. No, 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 no. Estoy hablando de la selección. ¿Cómo lo visualizas tú en cuanto a la confianza o la seguridad que la gente pueda tener para ir a votar? Mira, sabemos que la votación se necesita. Y sabemos que las personas necesitan que acudan a las urnas. Eso es lo peor que nos puede llegar a pasar, la extensión de votación. Porque a través de los votos es cuando uno puede poner sus deseos de lo que desea tener como gobierno. Entonces, claro que pueden pasar miles de cosas. Pero, digo, siempre existe, y ojalá que la peleemos, que la posibilidad de que las cosas mejoren para estar mejor. Y la única forma de buscar eso es participando. Por eso es que el temor a todo eso quizás existe, pero debemos de pensar que ojalá que entre todos hagamos lo necesario para que cambie esa percepción que posiblemente esté peor en los procesos electorales. Norberto, ¿cómo te vamos a ver? Vamos a partir de la idea y del supuesto que salga bien en tu partido y que te den tu constancia. Que eso es lo que esperas, pero a la vez tienes miedo de que no sea así. Pero vamos a partir de la idea que te lo dan. A ver, ¿cómo vamos a ver a Norberto Barroso en las boletas? Mira, ahorita nosotros, ¿qué estamos haciendo ahorita? Ahorita estamos buscando personas que se enteren de vamos. Eso es muy importante. Y por eso es que nos das... Sí, pero tú, Norberto Barroso. Sí, 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 por ti. Vámonos por estapa. Que se enteren de vamos. Necesitamos que se enteren de vamos como una opción, como puede haber otras. Lo importante es la participación. En mi caso, en mi caso muy particular, yo conozco bien Hermosillo. ¿Sí? Conozco mucha gente trabajadora aquí en Hermosillo, a los muchachos que trabajan en el intervento de Hermosillo. Y sé que las cosas pueden estar mejor. Pueden cambiar. Pueden estar mejor. ¿Sí? Entonces, sí traigo muchos deseos de poder demostrar, ¿sí? Que con trabajo, ¿sí? Y con conocimiento de los temas, ¿sí? No hay que ser la gran... No, no, no. Conocemos. Sabemos que los impuestos son suficientes. Sabemos que podemos estar mucho mejor en nuestras calles, en nuestra agua, en nuestros drenajes, en nuestros parques, en nuestra seguridad. Sabemos que podemos estar mejor. Pero yo pienso que hay algo muy importante para estar mejor y por mientras no se dé eso se me hace muy difícil. Es la confianza. Creo que dentro de todo este andar que he tenido y que he participado tres veces en acciones municipales, fíjate que sí siento mucha confianza de muchas personas. Y eso es muy básico. Y te voy a decir... ¿Tienes estudios de popularidad? ¿Cómo andas? No, no, no. No tengo estudios. Pero sí te puedo decir esto, fíjate. Cuando tú me apoyabas en el Día del Tilichero. Cuando era una convocatoria donde tú decías la raza, me decías, ¿sabes qué? Aquí están las cosas. Porque le tenemos confianza que las cosas se van a hacer bien. Y nos entregaban muebles, despensas. Y lo bueno que están las familias ahí. Luego también en las convocatorias de lo que eran los módulos de recepción de los desechables de todos los sábados. Y al principio... ¿Qué tú dices? Esa cultura de reciclaje. Esa cultura de reciclaje. Al inicio decían, ¡hombre! Esas cosas no funcionan. Solamente en los países del primer mundo. Exactamente. Pero cuando existe una confianza que las cosas se van a hacer bien, hay respuesta. respuesta. Entonces, mire, yo espero esa respuesta de la gente de las colonias. Yo siempre me he fijado un parámetro para que la gente siente un beneficio. Nuestra misión sería, y de veras que no es una locura y no es algo, de darle un mayor valor a la propiedad de cada uno de nosotros que nuestro patrimonio en Hermosillo. ¿Y cómo le puedes dar un mayor valor? Una casa cuesta diferente o vale diferente cuando tiene una buena calle, cuando tiene un buen parque, cuando tiene una buena instalación deportiva, cuando tiene un buen drenaje, que no tenga broncas. Esa casa aumenta mucho de valor. Entonces, ese tipo de cosas en Hermosillo está muy desbalanceado. Hay áreas que sí, pero hay áreas que no, que traen un montón de broncas de calle sin pavimento, bacheos, que traen broncas de drenaje, que traen broncas de alumbrado público, en fin. Hay deficiencias en los servicios. Entonces, si nosotros nos fijamos en esa propiedad nomás, vamos a tener una mayor oportunidad de ser más parejos. ¿Sí explico? Norberto, esta pregunta es obligada. ¿De qué vive la organización vamos? Mira. ¿Cómo lograste todas esas asambleas si todos sabemos que cuesta? Y si nos cuesta. Mira, mira. Nosotros somos personas que sabíamos que nos iban a costar todo eso. En lo que se metía. Una asamblea en Hermosillo, pues era más barata. La bronca es las asambleas que estaban fuera, ¿no? Porque había que gastar en gasolinas, había que gastar. Viáticos. Sí, sí. Y lo bueno es que, mira, y te lo voy a decir porque hay mucha gente que participó en todo esto. Nosotros, hubo personas que nos prestaron carros de esos tipos van, ¿sí? Llevábamos lonches, ¿sí? Muchos locales de los que participaron, algunos los pagamos, algunos se nos prestaron. Pero como éramos muchos, ¿sí? Hicimos también una rifa en su momento. Como éramos muchos, ¿sí? ¿Todos estos muchos son ciudadanos? O sea, son personas que sabíamos de que nos iba a costar. Y muchas personas, ¿sí? Aportaron. ¿Y cuánto es lo más que te aportaron? Pues mira, hubo personas que nos aportaron 10 mil pesos, ¿sí? ¿De 10 mil hasta cuánto? Pues hubo personas que aportaron 4, 5, 2, 1. O muchas personas iban con sus propios gastos. ¿Te quedaste con deudas después de terminar la asamblea? Pues mira, no, no, no. Realmente, digo, sabemos que todo cuesta. Y sabemos que las deudas no necesitan hacer asambleas para tenerlas, ¿no? No, pues sí. De la vida diaria. ¿Qué te diría a ti? De lo que te ha costado. Sí, sí. Pero mira, mira, mira. En Hermosillo nos costaban un promedio entre 15 mil a 20 mil pesos cada asamblea. Fuera de Hermosillo, en promedio, si no tienes, o sea, si no contar entre 30 mil a 40 mil pesos. ¿Por qué? Porque pues había que comprar aguas porque, o sea, muchas de las asambleas fue en tiempo de verano. Miren, sí créanos en este proyecto, en el sentido de participación. Por eso, Coyito, nuestras asambleas fueron públicas. A ver, dime nomás, ¿cuándo habías visto? Y digo, y no quiero tampoco, pero ¿cuándo habíamos visto tú que se invitara a las asambleas públicas? Para que la gente fuera para que la gente viera quienes éramos. Aquí no hay nada escondido. Es que no hay partidos nuevos. Pues sí. Entonces, sí fue un gran esfuerzo de, como te digo, de muchas personas que ahorita actualmente también nos está costando. Ese es el lado bonito y que todos participen y que todo salga bien y que logren rescatar para los ciudadanos algunos municipios, ¿no? Porque ese es tu mensaje, ¿no? Que eso, que los cargos los están... Es que mira, Coyito, vamos a hacer lo común, pues, lo normal. Para que una empresa, mira. Pero las candidaturas, tú dices, para los ciudadanos. Mira. Nada de andar con tanta cuestión política. Ahora no es de lo que he escuchado en tu discurso. Pero en este sentido, ese es el lado bonito. Pero vamos a partir también del otro lado que también es una posibilidad que no logres tu registro de partido en tiempo. Porque puede que hasta después te la... No sé yo. No sé hasta dónde se puede ir. Mira. 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 Aquí hay un límite. Sí. Si me permite. Nada más concluir. Ya me respondes. Claro, claro. Norberto cedería en la posibilidad de ir con otro partido si no logran el tuyo. Mira. No, no. No. Mira. Y te voy a decir por qué. No. Este proyecto es básicamente estamos... Lo empezamos, ¿sí? Y como te comento, varias personas. Porque realmente nuestro... O sea, nuestra certidumbre no estaba en otra opción de otro partido que yo. Teníamos que hacer de esto si queríamos o queremos participar. Ahora, ahorita, de veras, codito, nos alcanza ahorita a pensar únicamente en poder, ¿sí? Tener el registro. No hemos pensado otros plan BLE, plan C. No, no nos hemos pensado para nada, ¿eh? Porque... Porque sí tenemos la confianza. Tenemos la confianza. Tenemos la confianza que ya con lo que hicimos. Nos pedían 14 asambleas. Hicimos 15. Ajá. Nos pedían 5,695 personas registradas. Hicimos 8,200 por ahí. Entonces, cumplimos con todo. Tenemos el derecho absoluto de reclamar que se respete nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que hemos andado aquí. Y te agradezco mucho de veras esta oportunidad, ¿sí? Sí, porque es necesario aclarar todo esto. Sí, claro, claro. Es importante. Digo, ahorita, pues estamos en la premura de que te puedan dar la constancia para tu nuevo partido, vamos, ¿no? Pero al final del día es la vida cotidiana, las trampas, todo lo que pasa, o a veces no, que esperemos el consejo, porque si no tiene la razón, estaría mandando un mal mensaje a los ciudadanos, porque luego ya ves consejos estatal, electoral y ciudadano, ¿no? Sí, pues entonces. Quita del ciudadano, ¿no? Quita del ciudadano, pues entonces, pero como te digo, la única forma. O al menos que compruebe por qué no te lo da. Sí, la única forma del por qué se necesita poder aspirar a tener mejores órganos autónomos, que se supone que eso, es participando. Si no nos hubiera pasado esto a nosotros, la gente pudiera haber pensado que el Instituto Estatal Estatal está muy bien. Y yo considero que ahorita no está muy bien. Pero, 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 es la única forma de participar, pues. Es como, es como cuando quieres probar un equipo de fútbol, pues si no juegas, pues cómo lo vas a probar. Pues no sabes, lo vas a saber si ganas o pierdes, ¿no? Norberto, y te metiste ahorita en temas que tú conoces bien la ciudad Hermosillo. Evidentemente, tú vas a buscar la candidatura para las próximas elecciones por Hermosillo con el partido. Vamos. Y si conoces también cómo, cómo es la administración municipal, por ejemplo, dinos cómo se puede resolver el problema de baches. Mira, 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 antes que nada, el problema de baches, sí, tenemos que hacer, sí, y hay la forma, un esfuerzo presupuestal muy fuerte. Y hacer las cosas de una forma que no caigamos en cuestiones cíclicas, de que cada lluvia se abre ese bache. Tenemos que chambear bien. Sí. Para eso es, para, o sea, para eso son los trabajadores que tienen que hacer muy bien las cosas. Y luego, algo muy importante, uno de los problemas de baches que es, es también por fugas, fugas de agua o fugas de drenaje. Va junto con pegado. Sí, va junto con pegado. Entonces, también tenemos que hacer algo, sí. Aquí hay dos detalles muy importantes a resolver. Lógicamente, tapar el bache, ver las calles canal, que no corra tanto el agua, un agua que corre arriba de 300, 400 metros por una calle. Haz de cuenta que el agua es una lija. Para eso tienes que tener un drenaje pluvial para que no corra. Pero sí se puede. O parques, sí se puede. Sí se puede. Mira, mira. Porque el Maloro lo prometió y vienen y prometen y es bandera de campaña. Sí. Y de seguro tú vas a hablar del tema. Sí, claro, claro. Sí se puede. Yo estoy seguro que sí se puede. Lo que sí, sí tengo que ser muy claro es, ¿se presentaría un plan? Y diríamos claramente en cuánto tiempo. Tres años quizás no sean suficientes y esa es una realidad. Pero para eso necesitamos de veras que los ayuntamientos, sí, tengan, sí, una forma de administración en donde lo técnico no cambien, independiente de los cambios políticos, ¿sí? Por ejemplo, no vamos a inventar el hino negro. No. Sí. En Phoenix, en Tucson, cambia el presidente municipal y cambia el cabildo. Pero está el gerente de ciudad que tiene el conocimiento pleno y que él puede planear a corto, a mediano y largo plazo de la solución de los problemas. Tú vas a Phoenix ahorita y vas a ver periféricos que dentro de 15, 20 años van a estar trabajando. Pero ellos, fíjate, a mí me tocó por suerte conocer al gerente de Phoenix. Tiene arriba de 20 años y ese amigo lo prepararon. Tiene el conocimiento pleno de esa ciudad. Sabe dónde le duele la ciudad. O sea, necesitamos que los aspectos de gobierno, los aspectos técnicos de nuestra vida diaria no cambien con el aspecto político. Claro. Sí. Y además es costoso. Imagínate, Coyito, no más por sentido común. Imagínate que Ford estuviera cambiando cada tres años a sus trabajadores. Pues no, porque viene uno nuevo. La eficiencia, ¿cómo sería? Norberto, y en este sentido, ¿tú estás de acuerdo con la reelección? Mira, la reelección es buena, ¿sí? Es buena, es buena. A razón dices que no alcanzan tres años. Tres años. La reelección es buena cuando existe el respaldo de un trabajo. Porque sí se necesita la continuidad, ¿sí? Pero lo que, pero no, pero te digo, es buena el aspecto de reelección política, a lo mejor un periodo, a lo mejor. Pero lo que necesitamos realmente, que el aspecto técnico de la ciudad no cambie. Yo estoy seguro que ahorita, aquí en Hermosillo, debe haber una, varias personas preparadas en cuestiones técnicas. Que si la ciudad le invierte en esa preparación y en la selección de esas personas. Estoy seguro que van a ser brillantes ingenieros o brillantes licenciados. Que aporten mucho. Que aporten mucho a la ciudad. Pero tienes que prepararlos y tienes que darles el tiempo suficiente para que puedan ver resultados, pues. O sea, Coyito, no hay que descubrir lo negro. Tú sabes que un trabajo, no, muchas no se pueden tres años. Entonces, si sabemos eso, debemos de preparar nosotros la forma de cómo. Continuar. Sí, pues eso, tan sencillo, hombre. Que no es difícil, nada más que te voy a decir por qué no se hace. Sí, se hacen las cosas bien. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué? Por el interés político y económico. Sí. Eso es. Norberto, ¿qué opinas de que las próximas elecciones a gobernador van a ser por tres años? Pues mira. El próximo periodo. Pues mira, la verdad es que no hemos tenido tiempo de analizar ese tema, ¿no? Nosotros sí nos dimos cuenta de esa situación. Bueno, espero que sea para bien, ¿no? Realmente ahorita no tenemos elementos para decir es bueno o es malo. Pero sí contraviene, ¿sí? Contraviene a lo que estamos comentando, a la continuidad, ¿sí? Pero bueno, lo que tú dices, si el gobierno cambia de cabeza política, vamos a llamarlo, y sus dependencias, las técnicas sobre todo, no cambian, pues yo creo que, yo pienso que sería menos el daño, vamos a llamarlo. Y a veces no importa ni el color ni nada, lo que importa es que hagan las cosas bien y que terminen los proyectos. Exactamente, pues, pero si cada gobierno llega y dice, no, ¿saben qué? Por aspecto político voy a poner mi sello personal y voy a hacer esto diferente, pues todo lo que pasó atrás y lo que necesitó un mayor tiempo de maduración, se echa a la basura. Y automáticamente, ¿qué es lo que se echa a la basura? Nuestros impuestos. Y eso lo vemos cada seis años y cada tres años y lo vemos como algo normal cuando no puede ser. Norbeto Barraza Almazán, te doy las gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por eso. Nos quedamos con unas conclusiones. Número uno, siente temor que, pues, le jueguen chueco en el Consejo Estatal del por los antecedentes. Por decirlo de alguna manera y que no le entreguen su constancia para que el partido Vamos sea toda una realidad. De muchas personas, o sea, sí tengo que hacer claro. Que están participando las personas y que tú dices, a mí me respaldan las personas, no me respalda nadie en político, ni tengo padrino o tienes padrino. No, no. Si no, si no, si no, amiga, toda mi vida he batallado. Y tú conoces. Oye, ¿tus padrinos pudieran ser la gente? Pues sí, ojalá. Pudiera. Sí, no, sí. Entonces, me quedo con esa conclusión. Dice que vamos, dice, vamos, pero por el municipio Norbeto Barraza. Y sobre todo vamos a buscar. ¿Tienes estructura ya en el estado para ver el resto de los municipios? En algunas partes apenas lo estamos formando. En algún municipio, o sea, de que te voy a decir la verdad, en algún municipio estamos en cero. Ajá. Pero sabemos que, pues, ahorita estamos ocupados en las asambleas. Lo importante es. Vamos a tener tiempo para poder. Como dicen, lo importante es el pollo, ¿no? Ajá, sí. Y luego ya después. Vanquilo madurando. Sí. Y luego, con otro tema también que me quedo y pensando es el tema de los baches. Dice que sí se puede Norbeto. Sí se puede. Pero que no puede ser en tres años los baches en Hermosillo. Sí, porque hay un trabajo. Hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer. Cambio de tubería. Cambio de diseño. O sea, cambio de diseño de calle. Y la otra, muy importante, es que las cosas se hacen pensando para que se reparen una sola vez durante su periodo de vida. Y muchos de los baches se tapan nomás por tapar. Norbeto, ¿tú estás de acuerdo en que las calles lleven nombres de personas? Pues mira, yo creo que la sociedad debe de valorizar mucho ese detalle. Hay que preguntarle a la gente. Hay que preguntarle a la gente y hay que decirles a cuáles tienen mérito, cuáles no tienen mérito. Y las implicaciones. Yo pienso que las cosas se pueden hacer. Además que, además que, pues, una calle debe llevar un nombre. Y qué mejor que sea una persona que se ha ganado. Pero sí estás de acuerdo en que las calles lleven nombres de personas. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien, Roberto. Pues te agradezco. No, no, al contrario, al contrario. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y sobre todo, a todos nuestros seguidores en todas las plataformas de las redes sociales, esta ha sido una entrevista más, precisamente, sin secreto. No, pues ya el que se enoje se enojó ni modo, ¿no? Pero la gente tiene que hablarle, ¿cómo? ¿Cómo? Con la verdad. Con la verdad. Sería muy contento de aquí. Yo soy María del Socorro Rodríguez y te invito a que cheques todas nuestras plataformas, los contenidos. Suscríbete a nuestro canal. Estamos en YouTube como Collito Noticias. Y también, pues, estamos en todo el resto de las redes sociales. Así, esa es nuestra cuenta oficial. Repito, yo soy María del Socorro Rodríguez y usted sabe que yo siempre le digo la verdad. La entrevista especial en Collito Noticias. La entrevista especial en Collito Noticias.